Hola que tal mi gente hermosa, en este video les voy a enseñar como hice este bonito pastel con el tema de Wednesday Merlina de los Locos Adams que está mucho de moda me gustó muchísimo la decoración y claro que la grabé para ustedes, así es que en este video voy a platicarles un poquito sobre este pastel, comenzamos y bueno mi gente hermosa como les dije voy a platicarles un poquitito sobre este pastel así para que sepan que fue lo que utilicé, como le hice y pues espero de corazón que les sirva este video, bueno voy a comenzar diciéndoles que este pastel es de medida 10 pulgadas el sabor es chocolate con queso crema lo que tenía de relleno, el pastel por supuesto es de caja modificada recuerden que ahí en la caja de información les voy a dejar links de varias cositas interesantes que están referentes a este video y también pues el link de mi tendita de Amazon y otros links importantes como los de mis redes sociales y bueno chicos el pastel está cubierto con mi receta de buttercream americano, también va a estar ahí en la caja de información y como ustedes observaron le di una pequeña capita al pastel con buttercream blanco y ahorita lo que estoy haciendo es poniendo buttercream en color rosita solamente de un lado y del otro lado pues estoy poniendo buttercream en color negro es un poquito vamos a decir trabajosito tratar de alisar cada lado porque pues hay que tratar de que no se pase verdad de cada lado pero siempre les he dicho que con paciencia se logra todo así es que con mucha paciencia ahí estamos alisando nada más que ustedes saben que aquí en los videos pues acelera uno a la cámara pero pues si me llevé un ratito porque yo quería que se mirara bien que no se mirara que se pasara para nada un color al lado del otro y bueno una vez que ya logré que cada lado quedara bien y yo quedé también satisfecha ahora voy a comenzar a decorar cada lado con diferentes colores y voy a comenzar poniendo esta imagen encima del pastel esta imagen es comestible en hoja de azúcar y creo que es la ventana del cuarto de esta niña cuando estaba pues ahí en el en el colegio y bueno una vez que ya la puse ahí ahora voy a comenzar a decorar con duyas el lado rosita toda la crema que estoy utilizando también para las decoraciones es buttercream y bueno hice estos primeros lacitos en color verde con la duya 104 de Wilton lo hice doble y ahora estoy utilizando la duya de puntito que es la número 3 y también estoy haciendo estos lazos en color rosita una vez que terminé con los lacitos ahora estoy poniendo este borde encima del pastel con diferentes colores de buttercream una combinación y para este borde estoy utilizando la duya número 12 de Sunnyside son unos lacitos que van de un lado al otro y también estoy haciendo lo mismo con la misma duya en la parte de abajo esta duya la número 12 que les dije de Sunnyside es de puntito pero es un puntito más grueso ok un puntito más grueso bueno ahora estoy utilizando la duya número 21 de Wilton que es de estrella pequeña y estoy haciendo también como estas florecitas estas estrellitas abajo de cada uno de estos holanes y una vez que hice estas florecitas les estoy poniendo una perlita a cada una una perlita en color rosa bajito y bueno una vez que también ya puse las perlitas también voy a pegar unas florecitas que hice estas son en fondant y pues utilizando diferentes cortadores hay unas florecitas diferentes y diferentes colores estos también se los voy a poner aquí abajo de los holancitos y ya para terminar con la decoración del lado rosita estoy poniendo poquitos sprinkles arriba y abajo son sprinkles de colores y como les dije este lado está terminado vamos a decorar ahora el lado color negro y pues estoy utilizando las mismas duyas que utilicé para el otro lado chicos estos holanes nuevamente los estoy haciendo con la duya número 104 de Wilton aquí arriba voy a hacer un pequeño borde y también voy a hacer las líneas de esta imagen que puse arriba con la duya número 3 y buttercream en color negro voy a tratar de seguir todas las líneas para que se vea más como en 3D una vez que ya pinté una parte ahora estoy poniendo el borde con la duya número 21 de Wilton y esto es en zig zag es como si fuera un corazoncito pero en la parte de arriba y pues también estoy haciendo la misma técnica para la parte de abajo una vez que puse los bordes ahora estoy poniendo otro borde nada más para separar cada color o así como si fueran unas estrellitas una vez que los puse estoy haciendo otro lacito igual con la duya número 104 pero este que quedara así como un poquito coarrugado que no quedara tan liso como la parte de arriba y bueno también dos lacitos para que se llene bien el pastel y se vea bien bonito una vez que termine con ese estoy haciendo como otro bordecito pero ahora con la duya número 21 recuerden que este pastel pues mientras más decoración tenga el lado de Merlina ya conocen el vestido de ella así es que tenía mucho velo mucho lazo por eso hay que llenar mucho este lado para que luzca muy bonito una vez que puse también ese borde tipo florecita ahora con la duya número 3 nuevamente de puntito chiquito y crema de mantequilla en color blanco estoy haciendo estos puntitos abajo de cada holancito y una vez que acabé con ellos también ahora estoy poniendo unos botoncitos en fondant color blanco nada más son como unos pequeños circulitos en cada unión de este lazo y también hice unas florecitas en fondant blanco y también se las estoy colocando aquí este video es mucho visual chicos por eso quiero que pongan atención en todo lo que estoy haciendo porque a veces las palabras pues no lo explican todo no hay nada más como estar observando ok bueno ya que terminé de poner las florecitas nuevamente estoy utilizando la duya número 3 de Wilton para poner estos puntitos aquí alrededor y una vez que ya terminé con toda la decoración de ese lado también ahora me voy arriba donde estaba poniendo las líneas a continuar siguiendo cada línea porque primero se las hice nada más las largas pero ahora estoy tratando de poner líneas en todo todo lo que es la imagen les digo esto es para que resalte más y sí creo que al final se ve mucho más bonito y bueno mi gente hermosa ahora sí terminé con este pastel aquí le estoy dando vueltas para que ustedes vayan apreciando toda la decoración que puse en ambos lados déjenmelo ahí en los comentarios qué opinan ustedes si les gustó si ya han hecho algún pastel así ya saben que cuando tenga tiempo y todo les contesto y también les digo que como ya se me están acumulando muchos más comentarios voy a tratar de contestar los primeros no sé si los primeros cinco o seis o siete a como pueda y pues tengan un poquito de paciencia sale así es que bueno mi gente bonita espero que les sirva este vídeo y les haya gustado saben que me apoyan como siempre regalándome su dedito arriba compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y suscribiéndose a mi canal en dado caso no lo han hecho no olviden de checar la caja de información porque y les voy a dejar muchos links interesantes nos vemos en muchos más vídeos que están por venir cuídense mucho bye bye